Y Somalia celebró la investidura de su primer parlamento desde hace 21 años. 211 diputados elegidos por ancianos somalíes prestaron juramento en el aeropuerto de la capital Mogadiscio. El nuevo cuerpo legislativo sustituye en el poder al gobierno federal de transición que dirigió al país devastado por la guerra desde el año 2004. La ola de calor...